Hola amigos, sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal Cecilia E.I.A. En el día de hoy vamos a seguir jugando este divertido juego que se llama Super Mario Maker 2. Recuerden que aquí estamos cooperando para la construcción de este castillo que derrumbó nuestro perrito. Aquí tenemos a lo Toad, pero ahora vamos hacia el Toad Supervisor para que nos dé la misión que vamos a hacer el día de hoy para poder juntar las monedas que necesitamos. Ahorita vamos a irnos con este que es el número 13 que se llama Túnel Conector. Aquí nos van a dar 150 monedas de recompensa, así que ya estamos todos listos. Dice mucha suerte, bigotón. Ok, aquí tenemos que irnos muy despacio porque como ven en la parte de arriba vemos a una tortuguita. Ahí ya brincamos, nos faltó quitar una florecita, pero no pasa nada. Aquí vamos a irnos hacia acá. Vamos a subirnos por esta tubería. Ahora vamos a irnos por aquí. Ahora aquí tenemos todo invertido. Debes irnos por la parte izquierda. Ahora vamos por la parte derecha, pero tenemos que tener mucho cuidado con estas. Miren, aquí tenemos estas florecitas. Vamos a agarrar unas herramientas que tenemos por aquí. Vamos a agarrar estas florecitas. Vamos a ponerlas aquí. Agarrar y ponemos aquí. A ver si no... Bueno, a ver si no se nos va. Ok. Ah, miren, ahí está. Aquí solamente tenemos que ir viendo cómo está nuestro... Bueno, ahí estaba esta tortuguita. Acá tenemos otra. Vamos a aventarla para allá. Ok. Ahora vamos a agarrar de nueva cuenta nuestros cuadritos que tenemos para poderlos poner en esta parte de aquí para evitar que nos vayamos a caer. Vamos a ponerlos aquí, miren. Como si fueran unos escaloncitos. Aquí nos vamos a proteger nosotros. Ay, aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí. Vamos a volverla a jugar. Ahora vamos a cruzar. Hasta acá nos vamos a ir. Creo que nos salen... Ah, miren, ya me metí aquí. A ver dónde vamos a salir. Hoy aquí otra doblemos hacia abajo. A ver, vamos, vamos a seguir caminando. Aquí ya nosotros ya no tenemos nuestras... Nuestra... Nuestra florecita para quitar todas estas cosas que nos estorban. Subiremos a esa tubería o nos iremos por aquí. Vamos a irnos por aquí, todo por aquí. Vamos a ver, aquí viene esta tortuguita. Esta es una de esas... Ehm... Barritas de equilibrio. Miren. Ay, ahí hay una puerta. Acá hay otra puerta, a ver. Ah, pero miren. Creo que ya terminamos. Terminamos. Y lo terminamos este jueguito. Fue bien rápido, ¿verdad? Estuvimos algo buscando, pero sí fue rápido. Este y aquí ya, a ver, ¿cuántas monedas nos dieron? Nos dieron 5 monedas recogidas, porque nada más recogimos 5. Y 150 moneditas. Y ahora tenemos un total de 918 monedas, pero todavía no nos alcanza, porque necesitamos 1200 monedas. Así que, ahora vamos a seguir con el otro. A ver, ¿qué tienes disponible, Toad? Vamos a ir a la R. Dice que tiene este con los pies en suelo firme. Vamos a ver. Ok, vamos a darle. Y dice ánimo. Ay, sí, tenemos mucha actitud de que vamos a recuperar todas esas monedas que necesitamos para poder construir el castillo. Aquí solamente tenemos que tener mucho cuidado para no despegar los pies de el suelo. Vamos a esperar que vuelva a bajar esta sierra allá abajo. Ahora vamos a esperar este fantasmita a que baje. Y esperamos otra vez de nueva cuenta esta sierra que vaya hacia el siguiente paso. Vamos a subirnos por esta rampa. A bajar. Volvemos a subir. Yo no me voy a ir por la parte izquierda de su pantalla porque tengo miedo que me van a agarrar esas garras. Así que solamente me voy a ir por este extremo. Ahora sí, voy a correr lo más rápido que pueda. Rápido, rápido, rápido para cruzar por esas varas de fuego. Ahora tenemos aquí cómo lo vamos a hacer para brincar. Acuérdense que no podemos brincar, ¿verdad? Bueno, ahí vemos unos fantasmitas. Ellos traen unos cañones, los van a soltar. Y ahora sí, en ese lapso nosotros ya podemos cruzar por ese puentecito de cañones. Ahora vamos a voltear por acá. Aquí nos va a ir llevando este topo. Ahora aquí tenemos que irnos para acá y vamos a esperar a que baje este topo que tiene un este como elevador y él es el que nos va a subir hacia la siguiente puerta. Ahora vamos a ingresar a la puerta esta. Aquí yo voy a agarrar este una herramienta. Va a ser esta estrellita para poder quitar ese fantasma gigante que está ahí. Ahora sí, voy a agarrar mi estrellita. Mira. Así para que no haya ningún problema. Aquí solamente vamos a esperar a nuestro honguito de vida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Muy bien, honguito. Ahora aquí tenemos estos cañones. Tenemos que tener mucho cuidado porque salen esas llamas de fuego. Ahora sí, vamos a cruzar. Volvemos a cruzar. Aquí vamos a irnos muy despacito, ¿ok? Aquí tenemos este fantasmita, viene para acá. Vamos a voltear. Ahí ya explotó. Vamos a subir, a subir, a subir, a subir. Y aquí tenemos otra puerta. Aquí solamente vamos a agarrar esta P, pero lo vamos a llevar con nuestro amigo el pistón. Ahí vamos a esperar. Ahí está. Vamos a tener que tener mucho cuidado aquí para cruzar. Aquí ya cruzamos. Vamos a subir por acá. Y ya nos vamos por este tubo que está aquí. Ingresamos al tubo. Ahora vamos a esperar este cañoncito. Ahora tenemos que irnos volteando para acá porque recuerden que es un fantasma. Y los fantasma nos va a ir guiando hacia el lugar que nosotros queramos ir. Y nosotros queremos ir hacia la bandera que está acá. Y vamos a ver si vamos a conseguir. ¡Y lo conseguimos! ¡Muy bien! Conseguimos terminar esta casa de fantasmas sin ningún problema. ¿Y cuántas monedas nos dieron? Vamos a ver. Nos dieron nuestras 200 monedas y recogimos 47 moneditas. Y ahora ya tenemos un total de 1165 monedas, pero todavía nos faltan para completar con la misión que son de 1200 monedas. Vamos a ver si Toa tiene otro para nosotros. A ver, ¿qué tienes disponible Toa? ¡Oh, oh! Creo que ya no hay nada aquí. A ver, esto es lo que tenemos ahorita disponible. Vamos a irnos con el número... Vamos a hacer este. ¿Ok? Para poder, si podemos alcanzar las moneditas que nos faltan para completar el siguiente y ir construyendo el siguiente nivel del castillo de la princesa Peach. Vamos a subirnos. ¡Ay! Aquí nos dan estos dos honguitos. A ver, vamos a esperar, 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 esperar que salga toda esta familia. Ahí está. ¡Uh! Vamos con resbaladero. Ahora aquí nos van a dar otro honguito y una moneda. ¡Wow! Aquí viene un Goomba demasiado grande. Ya lo pasamos. Ahora vienen unos chiquititos, pero aquí ya nos dan unas florecitas que nosotros podemos agarrar. ¿Vieron que ahí se hicieron como unas caritas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ya destruimos esto de aquí. Aquí vamos a subirnos. Miren, aquí nos metemos en una tubería. ¡Uh! Muy bien. Vamos a subirnos. Se nos da cuenta por la tubería. A ver, ¿a dónde vamos a salir? Salimos por aquí, a la mitad. ¡Ay! ¡Oh, oh! Bueno, no, no, este, te dieron tanta ventaja. Aquí vamos a subirnos por aquí. ¡Au! 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 Miren, aquí hay otra cosa, miren. Vamos a ver qué hay aquí. No, no. No alcanzamos a llegar hasta allá, hasta arriba. Vamos a seguir disparando nuestras balitas. Miren, aquí nos dieron otra florecita. Ya cruzamos la mitad. Vamos a agarrar, a ver aquí, ¿qué tenemos por aquí? Otra florecita. Oigan, si aquí fuera como caco maraco, que nos lleváramos todas las herramientas y nos dieran vidas extras, estaría súper padre, ¿verdad? ¿Cuántas vidas extras no tuviéramos allá ahorita? Miren, vamos por acá. Y ahí tenemos una monedita. También nos podemos ir por la parte de arriba. Y se hicieron unas cancioncitas aquí. Vamos a agarrar estas. Acá tenemos demasiado tiempo, creo yo. Bueno, ya, vámonos. Vámonos, 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 porque no sé cuánto nos falta para terminar, pero ya terminamos. ¡Wow! Y nos dieron cinco moneditas extras. Y ya terminamos esta nueva misión. Vamos a ver si completamos las monedas que nos hacen falta para seguir construyendo. Nos dieron veintiocho, pero no nos faltan. Vamos a ver, vamos a ver. Como estas ya están hechas, ¿verdad? Necesitamos hacer... Dice que no hay, que no hay, que no hay. Bueno, vamos a hacer otra misión. Vamos a ver. Vamos a ver qué misión podemos hacer. Vamos a irnos a esta que es de 3D World. Vamos a ver a dónde nos va a llevar esta nueva misión para completar. Miren, aquí estamos. ¡Oh, oh! Ahí viene la abejita, viene la abejita. Vamos a ver. Vamos a agarrar una herramienta. Ahorita que ya llegamos aquí, vamos a agarrar esta. Porque ya sabemos que aquí es la herramienta de los gatos. Pero de seguro nos van a dar unos... Ahorita nos van a dar una herramienta de gato. Por mientras vamos a irnos con esta. Miren, si nos fue útil. Porque ya quitamos algunas. ¡Uy! ¡Uy! ¿Eh? ¿Qué tal? Primero allá anda la abejita. ¡Oh, oh! Ya nos quitó ahí. Pero ya obtuvimos el poder de gato. Ahora sí, vamos a bajar por aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ay! Miren, aquí hay monedas. Y si nos hacen falta moneditas, bastantes monedas encontramos. Ahora vamos a subir. Más moneditas. Muy bien. Miren, otra, otra este de gato. Vamos a subirnos aquí por la pared. Vamos a ir por todo el techo. Por todo, todo, todo el techo. Aquí llegamos a la mitad. Muy bien. No hay tanto peligro por aquí. Nada de que ahorita empiece todo el peligro, ¿verdad, amigos? Ahí tenemos. ¡Wow! Miren, ahí hicimos un puentecito. Vamos a subirnos. Y ya. Cruzamos. Muy bien. ¡Ay! Ya nos quitaron nuestro poder de gato. Bueno, vamos a ver si aquí en este arbolito hay. Si no, no hay ningún problema. Aquí tenemos nuestras herramientas. Y tenemos aquí un poder de gato. ¿Qué tal si lo agarramos? Miren. Listo. Ahí está. Y listo. ¡Oh, oh! Espérenme, espérenme. Ahí está. Ya. Vamos a subirnos. A subir, a subir. Pero rápido porque se cae. Se quita. ¿Vieron? ¡Oh, oh! ¡Ay! Ya me ando cayendo de nueva cuenta. Ahí está, monedita. A ver. ¡Uy! Aquí ya. Listo. Ya quite esa porque me estorbaba. Ahora vamos a darle otra vez. Listo. Vamos a subirnos. ¡Ay! Dura bien poquito. Vamos a subirnos otra vez. ¡Ay no! Ahí está. Vamos. Y si lo conseguimos llegar hasta el punto más alto de esta banderita. Y vamos a ver si ya completamos nuestras 1200 monedas para poder seguir construyendo este castillo de la princesa Peach. Y aquí ya nos aplaudieron. Nos dieron 43. Vamos a ver. ¡Y lo logramos! Ahora sí, vamos a ir con la capataz a ver qué nos va a decir. Esta es la situación actual. A la principal 1200 monedas. Y sí lo tenemos. Así que vamos a empezar a construirlo. Ahí está, ahí está. A empezar a construir esta nueva edificio de la princesa Peach. Ahora nos dicen las obras del primer piso. El habla principal están en marcha. Tú completas las tareas sin parar. ¿Qué es lo tuyo? Nosotros nos encargamos de la construcción. Así que ya tenemos nuevas misiones. Aquí nos está diciendo el supervisor Toad que tengo seis tareas nuevas. Y las siguientes misiones las veremos en los siguientes videos. Así que no te los vayas a perder. Si te gustó este video regálanos un like. También por favor ayúdanos con tu suscripción. Dale un clic ahí donde dice suscribir. Y ya estarás suscrito a nuestro canal. Y también te recuerdo que te invitamos a disfrutar de todo el contenido que tenemos en nuestro canal de Cecilia E. Ian y pasa aquí por la lista de reproducciones de nuestro canal. Donde podrás encontrar muchos videos desde los libros de primero hasta tercero de secundaria de la CEP. Y muchas cosas más que tenemos para todos ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.